Un jormento que fue promesa fugitiva, una mirada que fue mentira, un panorama que fue como una pincelada, que vio a la tarde transparencia ojo candil. Jogo de rosas que vio se rojo por tus caminos, labios y vinos que yo pasé. Solo quedó de la tarde y de tu juramento, la fugitiva sensación de un beso que no amé. Volver la fugitiva sensación de un beso cargo. Que huye la fugitiva sensación de un beso cargo. Que se me sacó. Que se me sacó. Jogo de rosas que Dios rojo por tus caminos, labios y vinos que yo besé. Amor. 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 La poquitiva sensación de un beso largo que escucha la poquitiva sensación de un beso largo que se me soplona con chi dira, con chi dira, con chi dira y en ese euro, no me disyoullecto un beso largo y se me está por fuego ¡Aplausos!